Sí, buenas tardes familia, te habla Joe de acá, de Orlando, Florida. Código postal 32819 enseñándote esta unidad que descontaron el precio y es la unidad 307. Mira qué linda. Aquí tienes la sala, aquí tienes el comedor y acá tienes la cocina. No viene con enseres, pero toda la electricidad, todo esto se le hizo nuevo. Los counters nuevos, gabinetes nuevos, la plomería acá es nueva, counters de quartz, gabinetes nuevos. Vamos a decir que esta es la alacena, clamo bendición, clamo abundancia sobre este hogar. Que nunca falte comida en esta casa. Aquí tienes, hicieron los de estos nuevos para la lavadora y secadora. Pusieron esto nuevo también. Todo está, el apartamento está como si fuera nuevo. Es de un dormitorio, un baño. Este es el dormitorio número uno. Mira qué lindo. Con su closet. Vienen los abeniquitos nuevos. Mucha luz natural. ¡Andamos en el yomo, mío! Vaya, míralo allá abajo. Ese es el que me lleve y me trae. Aquí tenemos el baño totalmente todo hecho por rayos láseres, todas las dimensiones. Una cosa bien, bien hecha. Ok, el apartamento está bello. Y por último, la mejor parte, mi parte favorita, el Chismes Place. Míralo aquí, el Chismes Place. Aquí yo pondría dos sillitos, una mesita para sentarte aquí con la doña. Aquí tienes un closetcito que puedes poner un par de cositas. Todo pintadito. Todo bien lindo. No tiene control de acceso ahora. Están haciendo el control de acceso. Tiene piscina, tiene cancha, tiene cancha, baloncesto. Está al lado de Walmart. Cerca de SeaWorld. Cerca de Universal. Cerquita de Disney. Cerca de todo. Está súper, súper bien ubicado. Ok. Seguimos para acá. Este está en el tercer piso. El último pase, mi sin así. Trucu, tru, 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 prá. Sala, comedor y cocina. Bueno, vamos a ver los números. Aquí viene la libreta amarilla. Trucu, tru, tru, pru, prá. 8, 8, 1, 3. La Trek Avenue. Unidad 7307. Totalmente renovada. Orlando, Florida. 3, 2, 8, 1, 9. Un dormitorio. Un baño del 1994. 671 pies cuadrados. O 62 metros cuadrados. El HOA, con todas las amenidades que te mencioné, es 312 al mes. Este listing es de Land Lee, de Cobo Bankers Realty. Y Land está representando al dueño que está pidiendo bajo el precio de 275 mil. Quiere salir de esto, se quiere ir, dice que quiere salir de esto. Por ciento, bajó de 275 a 199 mil dólares. Yo le tomé un video a este apartamento hace un tiempito atrás y le dije que estaba muy caro y bajó el precio. Lo puedes comprar en cash, financiamiento convencional. Y si quieres que yo te traiga y te ayude, llámame. Soy Joe Rivera. Soy Realtor con Property Outlet International en Orlando, Florida. Mi número 407-3006-318. Mi correo electrónico para irse en Orlando arroba yahoo.com. Para que sepas, ya no estoy cobrando por las consultas. Si tú estás ready para comprar, tú necesitas orientación, claro que sí. Llamame a mi número y con mucho gusto hacemos consultas para ti. No cobro consultas si lo tuyo es comprar o vender una propiedad. Si me estás hablando de otra cosa, pues cobro por la consulta. Pero para comprar casas, uy, perdón, no cobro más. Mira qué baño lindo. Mira qué chulería. Lo hicieron todo nuevecito con rayos láseres. Chacho, le quedó brutal. Bueno familia, espero que este video sea de ayuda y de bendición para ti. Si te gustan estos videos, dale like, compártelo, déjame un comentario, suscríbete a este canal. Y como siempre te digo, soy Joe Rivera y estoy aquí para ayudarte. Dios me los bendiga.